Música Amigos y amigas como están mi nombre es Daniel Flores estamos en el canal Daniel Explora y nos volvemos a encontrar esta vez para mostrarles el refugio para motoviajeros de Argerich que como su nombre lo indica se encuentra en la ruta 22 kilómetro 723 del partido de Villarino, provincia de Buenos Aires, República Argentina llegamos a Argerich el día domingo 14 de abril para participar de las actividades que se llevaron a cabo por el 115 aniversario de la localidad por esa razón estuvimos en la escuela secundaria 6 donde por una cuestión climática se realizó gran parte del evento también en la estación del ferrocarril Roca donde pudimos apreciar una muestra muy interesante de elementos ferroviarios y objetos antiguos dirigiéndonos por último al refugio en el refugio de motoviajeros entrevistamos a su encargado Hugo Gnech que nos contó sobre la historia y funcionamiento del lugar enseñándonos el interior del mismo también conversamos con un grupo de amigos motoviajeros que nos contaron acerca de sus viajes y experiencias en la ruta ahora sí, vamos a las entrevistas gracias a todos los que nos contaron acerca de las actividades y Gracias por ver el video 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 ¿Mucha gente? ¿Muchos moteros? ¿Muchos viajeros? Mira, el 90% Muchísimo, sí, de todos los países Han venido, que después ya vas a ver adentro El 90% son viajeros A Ushuaia, son viajeros de ruta Larga, el 90% Vienen haciendo toda América, ¿no? Van hacia Ushuaia Sí, toda América De Europa pasan a América y de acá recorren Desde el norte de América Centro América Recorren por todos lados Y hay algunos que hace Tres años que andan en la calle, que no han parado En ningún lado, y viven en estos paradores Que nosotros fuimos Casi de los primeros Hay uno en azul Que tiene Casi 30 años Tiene el de azul Y después arrancamos nosotros Y ahora y por todos lados Adiós, gracias Porque estos son más económicos, ¿viste? Nosotros le damos una mano Con una pequeña contribución Le damos una mano a los moteros Y bueno, pasa gente Sí, con el tema de En noviembre En noviembre se hace el encuentro Latitud 54 de Ushuaia Y ahí pasan Pero moteros Casi todos van al encuentro ese Y después, bueno Pasan las fiestas por ahí dando vuelta Y después aparecen por enero Por ahí En enero pasaron 90 y pico Pasaron Y mucha gente se aloja acá Mucha gente Y bueno, así hemos ido creciendo En estos siete años Hemos ido poniendo Cosas nuevas Las necesidades que ellos mismos Nos van diciendo Que allá sabés lo que había Acá sabés lo que había Entonces tratamos de De complacerlos así Entonces depende del municipio De Becerino, ¿no? ¿Es municipal? No, esto no es nada Esto es privado Particulares Ah, mira, yo me sé que era No, no, no El municipio nos da una tremenda mano Siempre nos apoya en todo Nos invita a todas estas fiestas Fiestas de los pueblos Que nosotros llevamos Muchas motos A los desfiles y eso Pero no, esto no depende De nadie Es privado esto Esto nació de un grupo Acá de Nació de un Pueblerino de acá Que salió a dar una vuelta Fue hasta Ushuaia Se encontró En esos años Este problema Que no había Donde alojarse Vas a los hoteles Y bueno, precisás Una fortuna Para parar en los hoteles Entonces Nació de esa idea Y acá se juntaron Cuatro, cinco de acá Y crearon esto Y arrancó en el 17 Y tuvo una trayectoria Tremenda Hasta hoy Hoy ya se conoce En todo el mundo Estamos en las páginas De moteros De todo el mundo Estamos Y Argerí También se conoció Mucho por eso También ¿Verdad que le da Trascendencia? Porque además Esta gente que viene Muchos tienen Canal de YouTube Filman Sin conocer Y así se hace El efecto multiplicador Muchísimo Pasan de esos Que hacen Videos para subir ¿Viste? Sí, sí Y hoy aparecen En todos lados Aparecen Y viste La red social No sabe lo que es Una telaraña Que no sabe Hasta dónde va a llegar Yo estoy hablando acá Y no sé quién Me va a escuchar De dónde Mira, yo tengo Un canal chiquito Tengo mil suscriptores Y me han visto de España O sea que esto Va, viste Cuando entra en la red Vuela Sí, nosotros hemos recibido Gente de todos lados Y a veces Cuando son de muy lejos Les pregunto ¿Y cómo lo encontraron? No, lo buscamos en Google Ahora ponés en Google Refugio Motoviajero Y te aparece esto Así que No, ha tenido trayectoria Y bueno, ya te digo Cumplimos siete años Ahora el 17 Dentro de dos días Tres días Así que Bueno, hemos ido creciendo Y va bien Va bien Y seguimos Ahora estamos Digamos en un Digamos en un paréntesis Que como hicimos el año pasado Por el invierno Ahora pasa poca gente Yo vivo en Bahía Tengo que venir Hacerme 80 kilómetros 40 y 40 Hasta donde yo vivo Para venir a abrirle A un motoviajero Entonces no me conviene Claro, claro Y aparte me desgastó Este verano me desgastó La cantidad de gente Que vino me desgastó Así que Bueno, hicimos ¿Estás vos solo? ¿Administrás? O hay alguien que te ayuda No, en administración Por ahora estoy solo Pero que me ayuda Gente que colabora con esto Sí, somos como 15 Somos Pero lo que pasa Que son toda gente Un poco más joven que yo Que yo ya estoy jubilado Que tiene su actividad Algunos hacen turnos Otros son militares ¿Viste? Esto por ejemplo Lo hicieron los militares De la base Lo hicieron Como este nomenclador De rutas Y ellos mismos Lo colocaron acá Y está toda la gente Que pasó en la camonía Impresionante Sí, pero ahora Cuando vayas adentro Va a ver La heladera Todo adentro Se llenó de calcos Y de banderas Que han ido dejando Los mismos turistas Para ubicarte ¿Cómo tienen que hacer? Ponen refugio Motoviajeros Argerit O refugio Motoviajeros Y aparece Argerit Dentro de los 3 o 4 o 5 Que aparecen primero Ahí está Argerit Le comunicamos a todos Los que no lo conocen todavía Son muy conocidos Pero los que no todavía Los que no empiezan Por ahí no saben En Argerit Tienen un lugar Para alojarse Para seguir ruta Después mirás adentro Los servicios que tenemos Después te los explico adentro Pero sí Acá te alojás tranquilamente No tenés drama Y bueno Ahora estamos haciendo Los portones de acá adelante Estamos mejorando Tratando de mejorar Tenemos un Estamos haciendo un tinglado Allá atrás Para guardar las motos También Así que Vamos mejorando Vamos haciendo Lo que se puede ir haciendo Con contribuciones Siempre Porque esto no factura nada Más lo que gastamos Que lo que ganamos acá Bueno Es una buena opción Para los que andan Viajando Los que están explorando Pueden pasar Como se comunican con vos Bueno Acá estar Exacto Sí Viniendo acá Aparte en las páginas Están los teléfonos Ahí está mi teléfono Y está el del creador También Que me los endosa A mí Después Así que No Cómo comunicarse Ahí sí No hay problema Bueno Un gusto Haberte conocido Seguramente vamos a estar Venimos Bastante seguido Por una cosa Por otra Tenemos que ir a la fiesta Al budín Creo que no sé Cuando es Todavía En noviembre Estaremos Pero seguramente Vendremos antes Así que Si estás por acá Vamos a charlar de vuelta Tendrás miles de historias Para contar Que te han contado Tenés para toda una semana Tenés que venir con tiempo Traer la bolsa de dormir Ya vendremos con tiempo Si querés que te cuente Toda la historia Pero bueno Agradecido Mil amores Por haber venido Y cuando gusten Las puertas siempre estarán abiertas Bueno Gracias a vos Gracias a vos Y estamos en contacto Gracias Gracias Esa es inglesa ¿Vieja? No, no, no Esta es del club De Lanús La trajo un motero Que era del padre El padre era socio fundador Del club Lanús De años Y esta remera Se la habían regalado En un acto Al padre Y la trajo Y la dejó acá Ahí le puse arriba Su nombre Qué barba Realmente nos quedamos asombrados Por el gran espacio interior Que posee el parador Contando además Con muchas comodidades Ya que está provisto De mesas Sillas Camas con mantas Y frazadas Baños Enladera con freezer Cocina Horno a microondas Lava ropa Pava eléctrica Televisión Wi-Fi Y fichas para cargar celulares Para los motoviajeros Que no conocen el lugar Y que necesitan hacer parada En el camino Les dejamos en la descripción De este video Dos links El del grupo de Facebook Que se llama Refugio Motoviajero Ruta 22 Kilómetros 723 Argerich Y el link de Google Donde están los teléfonos de contacto Para poder coordinar La estadía Seguimos ahora Con la entrevista A nuestros amigos Motoviajeros Pablo Márquez Dayana Vásquez Sofía Siemens Sebastián Pizoni Y Es Marían Sidorkevich Donde están los teléfonos Tras ir我說 De su lovingidad De su hormona Después de su hormona Los teléfonos Al Kingsley Wella Lo con o trigger Os motoviajeros E zieAKE Subtitul Ab protegida Så Tres Que Hanh Ses As Ah Good A maz Amigos y amigas, ¿cómo están? Estamos en el canal Daniel Explora Hoy, en los 115 años de Argerich Estuvimos en la estación Y ahora, bueno, estamos acá en el refugio de motoviajeros Ruta 22 Con un grupo de viajeros, motoqueros, ¿no? Bueno, ¿tu nombre? Pablo Márquez Pablo Márquez Bueno, Pablo, contame, ¿cómo llegaste? ¿Cómo te enteraste de esta actividad que hace hoy en Argerich? Y bueno, contame un poco por dónde andás, qué estuviste haciendo Bueno, llegamos acá al refugio porque nos hizo la invitación Hugo Kenneth Para avisar, invitarnos por el 115 aniversario de Argerich ¿Vos sos motoviajero? Motoviajero ¿Qué moto tenés? Es una Bajab Dominar 400 Buena cilindrada para la ruta Sí Dicen que hay que tener más de 125, ¿no? Para la ruta No, yo creo que en cualquier cilindrada se puede viajar Bueno, tenemos el caso de Poblito que andan 1,90 Por eso, exactamente El tema de tener las ganas, ¿no? Sí, hay que tener ganas de viajar y de conocer a viajar En cualquier cilindrada podés viajar tranquilamente Contame, así resumiendo, ¿qué viajes hiciste? ¿Qué lugares conociste? Más o menos Empezamos, qué sé yo, saliendo a viajes cortos, después querés conocer un poco más En mi caso particular, bueno, he viajado a Madrid, Neuquén, Mendoza, Tandil, todo es más o menos el centro de lo que es Argentina ¿Internacional? ¿Saliste a algún país? Sin unidad de pasar en Mendoza, en el paso del Cristo Redentor a Chile Yo no soy motoquero, ando en auto, me gusta explorar lugares abandonados, pueblos, ciudades, estaciones, fábricas, lo que sea, ¿no? Y me cruzo constantemente con motoqueros en estaciones de servicios, charlamos Y veo que es como una hermandad entre ustedes, ¿es cierto eso que hay como una unión? Creo que sí, es más como que un apoyo entre todos Una cuestión de camaradería ¿Tu nombre es? Mi nombre es Mariano Que se siente la unidad, lo bien que se pasa en grupo Yo he visto algunos videos en YouTube donde veo que hay lugares como este, ¿no? Que hay refugios donde se juntan, hay lugares donde se reúnen Y ahí, bueno, comparten los viajes, y bueno, y tienen gente en cada lugar que por ahí cuando necesitan ayuda están, ¿no? ¿Es así? Sí, hay diferentes tipos de refugios, motoposadas, hostels O si bien también hay muchas agrupaciones que tienen un lugar físico donde pueden dar alojamiento Un lugar para pasar la noche, más a viajeros que hacen larga distancia Como este caso que es el refugio Para hacer noche y poder seguir el viaje También tenés la motoposada También tenés la motoposada, el clan en las grutas, que es hermosa ¿Vos también sos? Sí, soy motoviajero también ¿De qué parte? Yo soy de Cerrí Ah, acá de Blanca Sí, sí, sí ¿Y ustedes todos se conocían o se conocieron acá recién? Fue un grupo medio formado de que nos fuimos juntando, nos fuimos conociendo Compañero de trabajo, con él es compañero de la primaria Bueno, compañero de viaje, amigas también, compañero de viajes ¿Ustedes andan en sus motos o van acompañando? No, yo voy con él ¿Y vos? Yo ando sola, sí ¿Con tu moto también? Sí, sí, con mi moto, sí Una Bajas Boxer 150 ¿Una? Bajas Boxer 150 Yo también ando en una CF Moto MT650 Vos decís que la cilindrada no es importante, pero cuanto más cilindrada tenés, por ahí mejor, ¿no? No, porque, qué sé yo, por ahí viajás a distintos ritmos Claro, nada más Yo he visto por ahí, cuando tenés una moto, lo veo, ¿no? Cuando voy en el auto en la ruta, los camiones que te pasan a la moto que va muy lento y eso, viste Sí, pero eso es una cuestión de estabilidad de la moto, la forma de la moto, el peso de la moto más que la cilindrada Eso es algo que depende de todo el clima y la autonomía y la forma de cada vehículo Bueno, ¿cuál es el próximo encuentro? ¿O esto surge así de impreviso? Por lo general, en mi caso, vamos al lado que nos invitan, por ahí hay viajes programados O encuentros, que se hacen muchos, muchos encuentros y ya hay muchas invitaciones, pero no se puede concurrir a todos ¿En Punta Alta estuvieron? Estuve en Punta Alta, pero hace dos años Han hecho un par de encuentros en Villa del Mar, me parece En Villa del Mar, y creo que ahora hay uno de los chicos de Bahía, en la ruta 229, creo ¿229 que sí? Ahí, creo que el 22 hay un encuentro Bueno, vamos a tratar de estar, porque siempre nos interesan las historias que cuentan, los lugares No, de Punta Alta ¿De Bahía? No, no sé No me acuerdo Los que es el lindo encuentro que se hace en tierra Encierra la ventana y un encuentro importante Encuentro hermosísimo Sí De caminos para andar, los chicos de caminos para andar Bueno, los vamos a dejar que se hagan su actividad ¿Cómo es? ¿Cómo funciona este refugio? En sí hay un encargado que es Huguito, que está el número en el Instagram Lo llamás cuando vas en viaje y se pide el lugar para poder estar, para pasar la noche ¿Hay algún otro similar a los alrededores o este es el único y después se complica? No, después en Bahía creo que hay, no son refugios, son motoposadas Seguramente nos vamos a volver a encontrar en algún momento, en alguna ruta, en algún camino, ¿no? En algún encuentro, en algún lado Bueno, muchas gracias Gracias a todos Gracias Gracias Y nos volveremos a encontrar en cualquier momento En cualquier ruta nos van a encontrar Gracias 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 Ahora sí, amigos y amigas, me voy despidiendo con la imagen del refugio Y de un nuevo amigo que hicimos en el pueblo En breve estaremos compartiendo el video de la muestra de elementos ferroviarios Y objetos antiguos que se llevó a cabo en la estación Aprovecho la ocasión también para agradecer a todos aquellos que vienen siguiendo nuestros videos Y se han suscrito al canal Muchos saludos, muchos éxitos Y nos volveremos a encontrar en la próxima exploración ¡Suscríbete al canal!